aquí hay 2000 jugamos Monopoly, me gané no Monopoly? no por qué? me gané, soy millonaria que traje a mi novio como como se le dice? como apoyo y para yo estar como dentro del personaje si amiguinés, como leyeron muy bien el día de hoy, vamos a ir a estos autoservicios a pagar con billetes, pero no cualquier billete, no cualquier billete sino que billetes de Monopoly si amigos, soy millonaria, tenemos de 500 de 100, 50, 20 10 y 5, entonces amiguinés ellos me van a decir cuánto es, bueno aquí tengo 1500 y le voy a pagar ya vamos a ver la reacción de esas personas como ustedes saben, este es un experimento social me gustaría ver la reacción de ellos a ver cómo nos tratan, y amigos otra cosa, voy a estar hablando en inglés voy a realizar mi pedido en inglés voy a decirlo hola, ¿cómo estás? ¿puedo tener un gran burger? ¿cuánto es? ¿puedo decirlo en el fondo? sí, mejor en el fondo que no mueven sí, vas en el fondo yo creo que si no me voy a hablar inglés como me contaste lo de Monopoly se va a dar como Monopoly entonces amigos, vámonos a nuestro a ir a buscar a nuestra primera yo no quiero nada amiguinés, hemos llegado a Burger King pero antes que todo si sos nuevo al canal, mucho gusto mi nombre es Chiquichén, bienvenidos al canal de y amigos, no se olviden de darle like al video y suscribirse, si llegamos a ¿cuántos likes, babe? 4000 si llegamos a 4000 likes, seguimos haciendo este tipo de videos de los que a ustedes les gusta comentanme abajo qué tipo de videos te gustaría ahora sí, vámonos tengo un poco de miedo ya justo llamo es bonito aquí, eh hola hola hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? hola, hola hola, ¿puedo tener algunas oceas? ¿me ojo, por favor? ¿medium, grande y pequeña? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ok, ¿puedo tener pequeñas? ¿cuales? sí, por favor ok ¿cuales oceas? 850 ¿cuánta es? ok tengo 1000 aquí ok ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿por qué? yo solo gané soy millonaria no, no, no no, no ¡cuales oceas! esto es nuevo hola hola ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? sí, en colones ¿cuales oceas? no no ¿cuales oceas? no ¿cuales oceas? no ¿a esta? gracias gracias, una buena noche ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? buena la atención yo creo que me va a ir peor ¿en otro me va a ir peor? sí ahí está el maje en realidad él se fue a hablar con la gerente para ver si me lo daban pues yo no sé cuál era la cosa me está volviendo a ver y está ahí hablando con la gente una loca por medio de la mascarilla yo no puedo ver si se están riendo o no pero ahí están hablando y me vuelven a ver las otras personas viene hola gracias gracias ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿cuales oceas? ¿se puede entrar por aquí, babe? sí, ¿verdad? sí, sí ¿este es autosabuey, babe? sí, sí vamos a ver si logran oh, Dios mío recibir mi pedido yo ni sé qué pedir hola, bienvenido hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? hola, ¿puedo tener el autosabuey del día? ¿puedo tener el autosabuey del día? ¿puedo tener el autosabuey del día? ¿el autosabuey del día? sí, por favor ¿es el autosabuey del día? ¿el autosabuey del día? ¿puedo tener un, por favor? un pequeño ¿qué querés decir? ¿qué querés decir? ok, voy a entrar gracias voy a entrar hola ¿puedo tener el autosabuey del día? ¿uno al día, sería? sí, por favor, un pequeño ¿pequeño? pequeño pequeño ¿sabes un día? ¿sabes un día? ¿americano o cremoslo? ¿cuál es lo que quieras? ¿cualquiera de los dos casos? ¿cualquiera de los dos casos? claro, lo que sea ¿tosado, sería? claro, ¿toastos? ¿vegetales? ¿vegetables? ¿tomato? ¿cuchas? sí, todos los vegetales ¿tos? ¿alepeno? ¿salsa? ¿salsa? ¿cuál? ¿cú un poquito? ¿cifojar? ¡ah, chifojar? ¡es! ¿cifojaría en Paraguay? ¿sería solo el sándwich o el combo? lo que es que es un sándwich ¿qué es lo que es combo? din? ah no buren chips 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 no 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 thank you tengo que buscar las chips ¿te quieres chips? ¿me duden Chris? ¿que me duden chips? yo le duc chips quiero ir a átенить en realidad me gustaría una pizza, pero no, 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 no para hoy ¿qué es el pan? ¿qué? 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 no se puede caer ¿qué? 이�as vamos ¿qué? En esta parte Y amiguinés, bueno, les cuento que esta muchacha Me ha atendido súper bien, las dos muchachas Ahí ven Aquí, 2.000 ¿Ah? ¿Qué pasa? We play Monopoly, I won Do you accept Monopoly? ¿Have you played Monopoly? No No Oh, ok Dollars or Dollars Ok, ok Or Cars Ok Juans One hundred Juans, no juans This one Yeah Excuse me, you can keep it You can keep the change And this is for you Thank you Gracias No, for you For you Thank you Le hablo Si, se quiere saber lo que tú sabes Hi Hi This was a YouTube challenge Challenge? Ah Hablo español, es que era un reto Ah, ok ¿Cómo se llama usted? Serin Serin, muchas gracias, muy amable Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Amigües Hemos arribado a nuestra tercera víctima A este lugar que es mi favorito Ustedes ya saben Taco Bell Y ya me tocan Hola, no puedo escucharte Sorry No ayudate a mi Tenta y cava Hola, estoy bien Hola, ¿puedo tener el número 5? Por favor Changheiko, cogeme Combo Hola, ¿puedo tener el número 5, por favor? El número 5 ¿Qué es el número supremo? ¿Cuál es la diferencia? Tanto causa yo ¿Tú eres una parタca más personas? Es que no hagamos inglés No es simple No No IchYo quiero el número 5 Es el número 5 ¿Entonces el número 5? Piesta bride supreme ¿O regular? ¿Coco? ¿Coco? ¿Como quiso el frío? ¿Coco quiso el frío? Gracias. ¿El refresco? No drink. Eh, excuse me. ¿Quieres un drink? ¿Root beer? ¿Root beer? Sí. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Así es para quedarse. Tengo todo este dinero. No. No. No Monopoly. No Dollar. Monopoly. No. ¿Exchange? No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, esta. ¿Si quieres? Hola, gracias. ¿Aquí? ¿Esto? ¿Esto? No, no. Oh, muy dulce. Dulce, dulce. Gracias. ¡Diablo! ¡Más dulce! ¡Más dulce! ¡Más picante! Ok. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Brian. Ok, gracias Brian. Gracias. Have a nice day. Gracias. Bye. Quiero decirte algo. Estoy grabando un video. ¿Estoy en Perú? Estoy grabando un video. ¿Quieres estar en mi video? ¿Tú en mi video? En mi video. En mi video. ¿Tú? Sí, sí. Gracias. Quiero decir algo. Hablo español. Hablo español. Pero es para un video. Chao. Muchas gracias. Muy amables. Buenas noches. ¿Qué te pareció la atención, babe? Lo que hago por ustedes en este reto de un sábado en la noche donde hay demasiados carros. La verdad es que Taco Bell siempre me da una buena atención. Taco Bell, muy bien. Hay demasiados carros. Nos vemos en la casita para comentarles y mostrarles la comidita. Ya estoy en casita. Aquí tengo un montón de cinta que es con esto que pego mi cámara para que ustedes puedan ver mejor en video. Vamos con nuestra primera orden de Burger King. Oh my God. Nos dio este small onions. Ay, ya está frío. Está todo feo. Así. Hubiese gustado así calentito recién salido del aceite. Bueno, mi Inés. ¿A ustedes cómo les pareció el trato en Taco Bell? No, no. El trato en Burger King. Me pareció que el muchacho me atendió bien. Por ejemplo, cuando te pasa una situación es obvio de que cuando vas a la cocina vas a compartirlo con tus amigos. Es como, pese a esa madre ahí, la que está en el carro, me quiso pagar con billetes de Monopoly. A esa persona no le di tips al final, pero espero un día volver de nuevo a ese Burger King y que vos, amigo, estés ahí. Es mi primera vez que voy a estos tres lugares. Vamos con nuestro siguiente, que fue Subway. Wow, miren nomás. Me dio, eso es orégano. ¿Qué es orégano? ¿Cómo se le llama? Wow, amigos, la verdad es que se ve delicioso. A mí me encanta el chipotle. Sí me puso todo. Me puso los pepinillos, banana peppers. Muy bien. Vamos a probarlo. Está muy rico. Eso es lo que yo quiero, amigos, que aunque no saben hablar inglés, tratar de atender a la persona y descifrar qué es lo que la persona quiere. Entonces esta muchacha es súper linda. Ella estaba anotando los ingredientes que yo quería, me lo dieron a como lo pedí. Bueno, ese burrito está calentito. Y vean las papas. Está frío. No me gusta la comida fría, prefiero la comida calentita sacada del horno. A todos les doy una buena calificación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál fue su favorito de uno, dos y tres? Coméntamelo abajo. Amiguinas, muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño, por esos mensajitos tan lindos que me envían por Instagram. También por las personas que comentaron en mi última foto de Instagram. Un besote y un abrazo gigante para todos ustedes. Y también un saludito para esas personas de YouTube. Y un abrazote para ustedes. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor. Y si vos querés un saludito súper especial, lo que tenés que hacer es comentarme en mi Instagram este emoji, comentarme este emoji en mi última foto de Instagram para un saludito. Si llegamos a 6.000 likes en este video, vamos a hacer uno con la misma tendencia, drive-thru, porque yo sé que a ustedes les encanta drive-thru autoservicio. Ya saben amigos, no hay que estar tristes. ¿Por qué? ¿Por qué? Vida, solo hay una. Así que vívelo, vívelo, vívelo. Es que no puedo ver, estoy manejando. Que te acert görünce.